Música Con música, pedagogía y teatro, la Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, se desarrolló la campaña de seguridad vial No te pases de la raya en la zona céntrica de la ciudad, como parte de la Semana por la Movilidad Saludable, Sostenible y Segura 2018. Como parte integral de todo este proceso educativo, deseamos que dentro de estas campañas se motive ese respeto, es decir, el conocimiento, no solamente ya fomentar el conocimiento de la ley 709 del Código Nacional de Tránsito, sino que en la orden de ideas es poner en escena y motivar el respeto por los derechos de los peatones en esta orden de ideas. Pero nosotros también, como ciudadanos, importantísimo que aprendamos qué es lo que debemos hacer en nuestro diario de venir para ver una ciudad de Pasto mejor. Además, otro de los objetivos fundamentales de esta campaña es educar a los ciudadanos para que tengan claro que ninguna excusa justifica el no cumplimiento de las normas de tránsito. ¿Por qué no respetó la cebra? No, porque no miraba el semáforo, no miraba ningún semáforo, entonces yo pues dije... Pero ahí estaban los agentes de tránsito, de todas maneras. Sí, eso sí, eso sí los pillé yo. ¿Por qué no respetó la cebra? No, porque él puso la mano así ahorita, del tránsito. ¿Por qué como peatones siempre nosotros también cometemos esa inflexión? ¿Por qué entran uno elevado? El afán. El afán. Finalmente, el subsecretario de Movilidad dijo que en lo que resta del año estos espacios de sensibilización se replicarán en distintos sectores de la capital nariñense, teniendo en cuenta su aporte a la reducción de la siniestralidad vial que en el primer semestre de 2018 fue del 44%, logrando que Pasto sea el segundo municipio del país con menos muertes por este fenómeno. Señor peatón, cruce por la cebra, no sea tan... ¡No! No, no, no son groseros, estamos en las gámaras, en cabezón, narizón, alguna cosa así, ¿eh?